La vamos a cantar mañana también delante de un montón de gente ¿Van a estar allá? ¿Van a estar allá? Bueno, tenemos que practicar entonces para que mañana la podamos cantar Porque creo que mañana va a haber un poquito más de gente que aquí acá Sí, ¿verdad? A ver si ustedes se lo saben Yo no sé de poesías, ni de filosofías Solo sé que en tu vida yo la quiero es la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte ¿Qué dice? Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, 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 tú ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Mi parte prefería ese Porque yo me acurruco solo contigo Porque amo el aire 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Última vez Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú Ensayamos para mañana ustedes Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu Muchas gracias familia, muchas gracias Me lo he dicho, estamos listos para mañana